Bien, entonces, si en la primera es experiencia, ¿qué decimos de esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia? Hanson, es una frase que sería sobre las manos, pero quiere decir práctica. Entonces, ¿cómo sería esta experiencia? ¿Cómo es una práctica sustancial? No es una práctica, es una experiencia práctica sustancial o una experiencia sustancial y práctica. Le pueden agregar ahí, una experiencia práctica y sustancial, sí, todas están bien. Una experiencia práctica sustancial también. En la segunda, ¿cómo son esos módulos? Módulos de aprendizaje. ¿De aprendizaje? Self-learning. Self-learning, ¿qué sería? De capacitación. Autoaprendizaje. Sí, son módulos de capacitación, de autoaprendizaje, sí, o de aprendizaje autónomo, también se le dice, más que autoaprendizaje, pero también. ¿Online, qué sería? En línea. Son módulos de capacitación, de aprendizaje autónomo, en línea. ¿Y cómo son estos módulos? Certificado. Certificado. Entonces, vamos diciendo un montón de características de esa última palabra, que es el núcleo, y ahí lo vamos modificando, lo vamos especificando. No es cualquier módulo, es un módulo de capacitación. ¿De qué tipo de capacitación? De capacitación, de aprendizaje autónomo, en aprendizaje autónomo. ¿Y cómo es esta capacitación? Es en línea, y está certificado, estos módulos, ¿sí? Entonces, todo eso, por eso decimos que es pre-modificación. No por cómo lo traducimos, sino por cómo aparece en inglés. O sea, que todas las características de esa última palabra del bloque, módulos, están antes de la palabra módulo. Por eso se le dice pre-modificación, ¿sí? El tercer caso. ¿De qué estamos hablando? ¿De aprendizaje? ¿De aprendizaje? ¿De aprendizaje? ¿De aprendizaje? ¿En qué? Acá. ¿De habilidades prácticas y aprendizaje? ¿Y de aprendizaje? ¡Aprendizaje, de aprendizaje, de aprendizaje! Bueno, alguien dijo, aprendizaje, está bien, si lo separan también. Bien. Aprendizaje y capacitación en habilidades prácticas. Está bien. Sí, sí. Creo que hasta me parece que puede ser de las dos maneras, ¿sí? En capacitación en habilidades prácticas y de aprendizaje o en aprendizaje y capacitación en habilidades prácticas. Bien. ¿Cómo sería la cuarta? Esta palabra constraints, anótenla porque yo no se las traduje ahora para que ustedes la busquen y hagan, porque aparece en varias, en varios textos. ¿Qué sería constraints? Restricciones. Restricciones, sí. Restricciones. A veces son obstáculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Los obstáculos de la infraestructura? ¿Las de la infraestructura? ¿Las de la infraestructura u otras? ¿U otro infraestructura? A ver. ¿Puede ser? ¿En la infraestructura? En la infraestructura, porque por ahí no tenemos, no es que los obstáculos están infraestructurados, sino que se refieren a la infraestructura. A veces no tenemos ese adjetivo y lo tenemos que componer con una frase, ¿sí? U otro, sería, ¿sí? Entonces, bien. Y acá tenemos un adverbio, fíjense, que está fully remote. Está como si fuese una palabra completa. ¿Qué es fully? Entrenamiento completamente remoto. Bien, completamente. Analia, ¿vos tenés la mano levantada? ¿Necesitas hacer una pregunta? Ah, no, 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 no. No, 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 perdón. No está bien, si tienen que hacer alguna pregunta, interrumpa. Entonces, estamos hablando de una capacitación y acá lo tomamos como una sola frase totalmente remota. Acá hablamos de miles de qué. ¿Cómo sería esto? ¿Miles de qué cosas hablamos? Muchos recursos. Miles de recursos. ¿Cómo son los recursos? Digitales. 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 Y acá tenemos otra vez, adverbio más adjetivo. Especialmente. Especialmente curados. O sea, curados es que ya están seleccionados, revisados, ¿sí? Y acá hablamos de sus... La necesidad de aprendizaje. ¿Sus necesidades de aprendizaje específico de los grupos? A ver. Beneficiales. Beneficiales. Bien. Entonces, tenemos experiencia, práctica sustancial, módulos de formación, certificados de autoaprendizaje en línea, aprendizaje, acá también yo puse como hoy dijeron ustedes, y formación de habilidades prácticas, o también podría ser, la otra posibilidad también está bien, que es capacitación en habilidades prácticas y de aprendizaje, ¿sí? Porque es la capacitación de habilidades de aprendizaje también. Así que después lo voy a agregar como... A ver, ¿qué diapositiva es? La 19. Lo voy a agregar como una opción. Luego tenemos limitaciones de infraestructura o de otro tipo, ¿sí? Entrenamiento totalmente remoto, miles de recursos digitales especialmente seleccionados, ¿sí? O especialmente, o curados especialmente, o especialmente curados. Y acá tenemos las necesidades específicas de aprendizaje de sus grupos de beneficiarios o de la otra manera que lo dijeron. Vamos a ir a la diapositiva anterior y vamos a ver, en esta, vamos a analizar. ¿Cómo sería? ¿A qué caso pertenecería de los de premodificación que vimos hasta ahora? Promising concepts, ¿en qué parte estaba esto? O sea, uno de los casos de premodificador puede ser ING más sustantivo. ¿Sí? Sí. ¿Qué otro que tiene? ¿Qué sería there? ¿Cómo está compuesto? There is un... There is un... No, posesivo, ¿cómo es? Determinante. Determinante más ING más sustantivo. Acá tenemos el sustantivo más la preposición y en esto, ¿cómo tenemos esto? Entre los casos que vimos era modificador guión modificador, sustantivo, sustantivo y sustantivos núcleos. ¿Sí? Acá tenemos dos casos de sustantivo adelante de sustantivo y también modificador guión modificador. Acá, en este caso, tenemos modificador guión modificador, o sea, modificadores unidos por guiones, más el sustantivo. En el otro caso, tenemos dos mezclas. Tenemos modificadores unidos por guiones, ING y sustantivo. ¿Sí? Y acá tenemos la primera parte, modificadores unidos por guiones, más sustantivo, y en la segunda parte, sustantivo más sustantivo. El último es el núcleo. Siempre cuando tengo sustantivo más sustantivo, el último es el núcleo. En este caso, ¿qué tenemos? Sustantivo. Adjetivo. Adjetivo. Más modificador guión modificador, más sustantivo. O sea, tenemos dos casos, adjetivo adelante del sustantivo y modificador más modificador adelante del sustantivo. ¿Sí? Porque se pueden mezclar estos casos. Acá tenemos, E, D, sustantivo, modificadores unidos por guión, sustantivo más sustantivo. Acá, ¿qué tenemos? Puede ser que yo tenga el sustantivo y después la otra frase, o si tomo toda junta, tengo sustantivo y, ¿qué es practical? ¿Qué clase de palabra es? Otro sustantivo. Adjetivo. Adjetivo. ¿Skills qué es? Sustantivo. ¿Sí? Adjetivo. Y training. Prácticas. Adividad. No prácticas. Formación o capacitación, es sustantivo. Entonces, tenemos ING y adjetivo, sustantivo, sustantivo. El último es el núcleo. En el otro caso tenemos, infrastructural, ¿qué viene a ser? Sustantivo. Adjetivo. Adjetivo. La mayoría de las palabras terminadas en AL son adjetivos. Y viene a ser de la infraestructura. Es como un adjetivo. Claro, claro. Adjetivo o adjetivo más sustantivo. Cuando tienen I o UO, estos casos funcionan de la misma manera, como premodificadores. Une dos premodificadores al sustantivo. Acá, ¿qué teníamos? ¿Qué era, Julie? ¿Qué dijimos que era? Totalmente. Adverbio. Adverbio más. El adverbio no va a estar ligado a un sustantivo. ¿A qué va a estar ligado? Adjetivo. Adverbio más adjetivo y después más sustantivo. En el otro caso tenemos el sustantivo, el thousands, acá el número está como independiente, como un núcleo. La preposición y después, ¿qué tenemos otra vez? ¿Qué era specially curated? Adverbio. Adverbio más adjetivo. Digital, ¿qué viene a ser? Adjetivo. Otro adjetivo. Y por último. El sustantivo. 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 Bien. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué era it's? Eh... Eh... Determinante. Determinante. Beneficiary. Adjetivo. Adjetivo. Groups. Sustantivo. Sustantivo con apóstrofo y después, ¿qué le sigue? Specific. Eso. Otro adjetivo. Adjetivo. Sustantivo. Sustantivo. Y adjetivo. Y sustantivo. Y sustantivo. Y sustantivo. El último siempre es sustantivo. Needs es sustantivo. ¿Sí? Entonces, este es sustantivo, el último es el núcleo. Y así están formados estos. Perdón. Esto vamos a... Lo voy a cambiar porque... Lo voy a sacar un poquito porque se ve que no se me guardó. De esta manera tenemos que ir analizando nosotros, viendo los determinantes, los adjetivos, los... Sí, al principio. Esto hasta que ustedes lo aprendan. Porque una vez que ustedes lo aprendan, ya... A ver, acá le voy a poner animación que se ve que no se me guardó. Así ahora... Ahora lo comparto otra vez. Sí, porque hasta que ustedes fijan esto, ¿qué es lo más importante? Entonces, ustedes ven todos los casos, ¿sí? Que vimos. O sea, ¿qué tipos de palabras están? Claro. Y así lo van analizando y lo van fijando como una manera de hacer consciente esa estructura. Bien. Ya llego y ya lo comparto. Acá. Bien. Entonces, comparto esto otra vez. Ahí está. Es como ir analizando, hacer... Es como ir haciendo un análisis sintáctico como el que hacíamos en la escuela. Claro. Bien. Por eso primero vimos las clases de palabras. Como que tenemos que fijar eso como para después estar conscientes. Porque no tiene tanto que ver con el significado, sino con la estructura de esa frase. ¿Sí? Para poder visualizarla después y que eso no nos tenga un impedimento. No sea un impedimento. Saber desde dónde leer. El tema de inglés más que nada se basa en eso. En reconocer esas estructuras para ver cómo hacemos esos movimientos. Y podemos comprenderlo. ¿Sí? Bueno. La actividad 11 vamos a hacer ahora. ¿Qué dice? Observar la página 5 de la UNESCO. Que hay un índice. Esta es la primera parte del índice. Sí. Identifica el núcleo en cada frase nominal y brinda una versión en castellano de la misma. ¿Sí? Entonces, tienen que fijarse cuál sería, cómo estaría esta. Por ahí tienen divididas con preposiciones algunas. ¿Sí? Fíjense, acá tendrían que dividirlas entre corchetes y marcar los núcleos. ¿Sí? Por ejemplo, la primera. List va solo. Es un sustantivo núcleo. Después tiene la preposición. Y después lo otro son dos bloques. O sea, son tres bloques independientes. Acá la primera. Sería lista de qué? De tablas y figuras. ¿Sí? Y figuras. Tendría tres bloquecitos con corchetes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué clases de palabras son. ¿Sí? Algunas son re fáciles. Van a ir más rápido en esta. Y después pasamos a la segunda parte. Son más sencillas de lo que vimos ahora, recién. Si quieren esto, no corto la grabación porque no van a tardar tanto en hacerlo. Y así lo analizamos. ¿Sí? Y así lo analizamos. No. 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 Gracias. A mí se me cuando ya terminaron, ¿sí? Gracias. 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 ¿Les parece que corrijamos? Sí, ya puede ser. ¿Cómo sería? Entonces, la primera ya la dijimos. Dijimos que era. Un bloque, después la preposición queda fuera, otra frase nominal y otra frase nominal. En la segunda, ¿qué clase de palabra es? Un sustantivo. Un sustantivo, estaría encerrado. Entonces, sería de una sola palabra. Me doy cuenta que es sustantivo, ¿por qué? Termina en tión. Y está en plural. Muy bien. En la tercera... También. También. En la cuarta, ¿qué tenemos ahí? Background. ¿Qué es? ¿Qué clase de palabra es background? Un adjetivo. Sustantivo. Es un sustantivo. Ah, ahí está bien. Dos objetivos. Background. Background. Esto estaría encerrado y esto también estaría encerrado. Sí. ¿Qué es background? Antecedentes. 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 Tenemos otro sustantivo. Otro sustantivo. Bien. En este caso, tenemos la pista de que es un sustantivo, porque también podría ser un verbo. ¿Sí? Pero nos da la pista porque está la preposición. Entonces, esa preposición está uniendo un sustantivo con otro sustantivo. ¿Sí? Sí. Bien. En el otro caso, analytical framework and methodology. ¿Cómo tenemos ahí? ¿Cómo estarían los bloques? ¿Ese analytical es para los dos, es para framework, que es marco y metodología, o es solo para framework? Eso tiene que ver con el puntido de la palabra. Es para los dos, es una de las mismas. Cuando estamos hablando de un índice así como este, que está hablando de todas partes de la investigación o de un estudio, ¿qué es lo analítico? ¿La metodología es analítica y el marco o el marco? El marco. El marco. El marco, ¿sí? El marco. Teórico. Teórico, analítico, ¿sí? Y la metodología no. Entonces, en ese caso iría separado. Tenemos un núcleo, que es framework, y el adjetivo es analítico, y el otro sustantivo solo. Son dos frases nominales. Perfecto. En structure of this report, es una sola frase nominal que está postmodificada, ¿sí? Tiene dos bloques. ¿Cómo me doy cuenta que structure es un sustantivo? Termina en URE. Termina en URE. Termina en URE. Termina en URE. ¿Cómo me doy cuenta que report es un sustantivo y no un verbo? Porque podría ser un verbo. ¿Qué es lo que tiene que me hace decir? El determinante. El determinante. El determinante. Si hay un determinante, hay un sustantivo. El determinante. El determinante. Entonces, tengo en la segunda parte, determinante más sustantivo. En el pre-pandemic situation, ¿qué tenemos ahí? Es un adjetivo. No. Es un adjetivo. Es un formado por dos modificadores, o sea, que están unidos por un guión y forman una sola palabra. Pero me doy cuenta que está funcionando como adjetivo porque termina en IK. En realidad, perdón, podría llegar a ser también un sustantivo. ¿Sí? Podría llegar a ser porque pandemic también se dice pandemia. Pero es las dos cosas. Es pandémico y pandemia. Las dos maneras. Así que podría traducirlo como adjetivo o como sustantivo. Y está pre-modificando al sitio. Al sentido. A la gestión. Al sustantivo o situación. Acá, ¿de qué hablamos? ¿De acceso o de capacitación? Del acceso. Del acceso. Porque está post-modificado. ¿Sí? Del acceso a o para. De capacitación. A veces eso. Y acá, ¿de qué hablamos? uptake, que es actualización. ¿De actualización o de capacitación? Actualización. De actualización. Si fuese que estuviese sin poner el off, podría estar training update. ¿Sí? Y también estaría bien. Y ahí también se leería de la misma manera. Bueno, vamos a ver las traducciones. ¿Cómo tradujeron? Vamos a ir a alguna persona que me lea todas las traducciones. Son sencillas, son la mayoría transparentes. Lista de tablas y figuras, dejimos después. Abriviaturas. Bien. Introducción. Bien. Antecedentes y contextos. Muy bien. Propósito del estudio. Propósito del estudio. El marco. Marca analítico, puede ser. ¿Y metodológico? Metodología. No es metodológico, está como premodificador. Estamos hablando del marco analítico y la metodología. Bien. Estructura de internet. Bien. Estudio. Situación. Prepandemia. Prepandemia. Prepandemia, ¿sí? Acceso a la capacitación. Bien. Y actualización de la capacitación. Muy bien. ¿Sí? Acá tienen, para que ustedes puedan fijarse, cómo estaría si tuviesen que separar algunas de las frases en bloques y subrayar los núcleos. Estaría así. ¿Sí? Esto mismo van a ser en la segunda parte del índice, ¿sí? Separarlo en bloques, marcar los núcleos y lo van a traducir. Entonces, estamos viendo acá un poquito de postmodificación, pero simplemente la postmodificación es uno de los casos que es cuando tiene preposición. Pero acuérdense que nosotros lo que nos vamos a centrar, lo más importante de esta clase, de la premodificación, es cómo leemos adentro de ese bloque. ¿Sí? Yo en lo demás lo voy estudiando, pero sí cómo leemos entre esos bloques. Pero este índice, como está tomado, ¿sí? De la realidad, del texto que estamos trabajando, tiene tanto premodificación como postmodificación. ¿Sí? La postmodificación con, les voy a decir, dónde tienen que separar. Primero, tenemos la preposición to, en el segundo, también tenemos to, en el tercero, ¿qué tenemos? Off. Off. Y acá van a tener que fijarse. Cuando está ahí, hay que fijarse si se separa o no. Y estos dos sustantivos tienen este adjetivo en común o este adjetivo va solo para este, ¿sí? En esos casos hay que detenerse en lo que quiere decir. En el quinto caso, tenemos la preposición to. En el sexto, tenemos to, y al tener and, vamos a ver ahí cómo se analiza. Este es un caso que todavía no vimos, pero bueno, a ver si por el significado ustedes lo pueden sacar. En este caso sí se los voy a decir. Es decir, cuando la preposición está seguida del ING, está modificando, está relacionada con una palabra que sigue en ING, ese ING se lee como verbo en infinitivo. Entonces queda afuera, ¿sí? Para avanzar. Esto no estaría encerrado, porque solo encerramos a los sustantivos con los premodificadores, ¿sí? Un otro caso también quedaría afuera, que es ING al inicio. Entonces esto no se tiene en cuenta, lo que tienen que analizar es esto que sigue acá. Este caso de ING sí va, lo vimos acá, ¿sí? Y bueno, y nada más. Es un, hacen, lo podríamos ir haciendo en el momento, pero para darles un tiempito para pensar más que nada en el vocabulario, que se acuerden, que recuerden alguna de esas palabras. Hay importantes acá que tenían que ir estudiando, como por ejemplo, skills, por ejemplo, training, develop, challenges, ¿sí? Esos son importantes que las vayan viendo, ¿sí? Que ya las vayan memorizando, ¿sí? Así que tomamos unos cinco minutos nada más, y así vamos después ya al último ejercicio. ¿Sí? Los separan y los traducimos. Si quieren los traducimos, acá no alcanzan a hacer traducción, no importa, pero hagan un trabajo previo de unos cinco minutos para ver este ejercicio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir corrigiendo entonces, a ver. ¿Cómo separaron el primero? ¿Me escuchan? Sí. Digital. Sí. ¿Cómo sería digital? Habilidades digitales. Habilidades digitales. Fíjense que el primer bloque sería capacidad, ¿sí? Todo el texto, to apply, eso queda fuera, porque acompaña un verbo, ¿sí? Sí. Entonces sería capacidad, sería el primer bloque, y el segundo bloque sería digital. ¿Por qué queda fuera? Porque todo lo que sean los verbos, las preposiciones seguidas de verbos, todo eso nunca va a cambiar el orden. Hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que no podemos es dar vuelta a todo esto. No podemos leer, tomar esto como si fuese un solo bloque y leer desde habilidades digitales aplicadas a la capacidad. Eso estaría mal. Lo que vamos a hacer es separar esto, primero se lee esto, después se lee el verbo, y después se lee esto invertido. ¿Sí? Para eso es que hacemos esto de encerrar entre corchetes los bloques en los que puede haber una inversión en el orden de la lectura. ¿Sí? Ajá. No es que es algo que en inglés se hace así. Hacemos lo que aprendemos a leer en inglés, ¿sí? Solamente estabilidad, para poder comprender cómo es la estructura. Es un ejercicio que se hace en este primer cuatrimestre, para que ya después se haga de forma fluida, como cuando aprendemos a manejar, y algo lo hacemos, hacemos como, tenemos algunos registros visuales para después eso incorporarlo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el segundo tiene la misma estructura. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo tradujeron, el segundo? ¿Sí? ¿Tendencia? ¿Tendencia? Tendencia. 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 Sí. Tendencia puede ser a qué? Aplicar. Aplicar a las habilidades digitales. ¿Qué quiere decir summary? Resumen. ¿Sí? Summary es resumen. A veces se lo toma como un falso cognado porque a algunos, a simple vista, les parece que es sumario. Sí, sumario. No, es resumen, ¿sí? Pueden incorporar una lista de falsos cognados. Resumen. Ese sería un bloque, porque está la preposición. Y después, otra palabra que quiere decir tendencias es strengths, que está así, se ve muy seguido. ¿Y qué quería decir challenges? ¿Desafíos? 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 Entonces, acá hay que analizar. Si lo que es prepandemia son solo las tendencias y serían tres bloques, o es un bloque desde prepandemia hasta challenges con dos núcleos. ¿Qué les parece a ustedes? Yo lo separé en tres. Bueno, esa es una, o sea, lo importante es que lo que separen tenga que ver con lo que traducen. Entonces, ¿cómo? Si lo separás en tres, ¿cómo sería? El resumen de... De tendencias y desafíos prepandemia. Bueno, si lo tradujiste así, estarías tomando un solo bloque. Ahí está. No sé, hay un ruido. Sí, Paola. Sí, como tendencias y desafíos prepandemia, esto es un solo bloque, o sea, que los dos son prepandemia. Si vos no tomás que son tres bloques, sería resumen de qué? De las tendencias prepandemia y los desafíos. Y los desafíos. Y los desafíos que siguen, puede ser. Se puede interpretar de la primera, pero tiene que haber una concordancia, una relación entre lo que marco y lo que lo lee, cómo lo traduzco. ¿Sí? O sea, el gráfico de tres bloques sería correspondiente a esa lectura. Si yo tengo dos bloques y el último bloque con dos núcleos, ahí sí serían desafíos y tendencias prepandemia. O tendencias y desafíos prepandemia. ¿Sí? Prepandemia. Eso serían dos bloques. Bien. En cuarto caso, ¿cómo sería? Uno solo. Uno solo, respuesta a la parte. ¿En el quinto caso? Uno solo. ¿Uno solo? Habilidad. Acceso. Ah, dos ahí. Dos bloques. No puedo leer capacitación a la accedida. Acceso. A la capacitación. Claro, no, es que me, me, no lo, no, no tenía el tú. Claro. Ahí está. Ahí está. Y ahora el sexto. Tendencia a desarrollar y aplicar habilidades digitales. ¿Y qué quedaría encerrado acá? Si yo solo tengo que encerrar los sustantivos con los modificadores, con los premodificadores. ¿Qué encierro? De todo lo que tengo ahí. Habilidades digitales. Claro. Dice propensity primero. Encierran propensity, la primera frase, y luego la otra. Estos que son verbos quedan afuera. No voy a encerrar todo el texto entre corchetes, ¿sí? Solo a los sustantivos con los premodificadores o solos, ¿sí? Con quien existen los sustantivos. Para ver cómo funcionan. O sea, si funcionan como núcleos, como premodificadores, como tengo que leer. Bien. ¿Cómo sería la de partnerships for advancing digitalization? Yo les dije esto, que esto era parte del verbo. Es como si hubiese estado to, ¿sí? For advance sería para avanzar. Entonces, ahí, ¿cuántos bloques tengo? Dos. Dos. Uno es partnerships, que serían, ¿cómo lo traducen a partnerships? Sociedades, asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer lo que se dice, ay, ¿cómo es que se llama? Todo esto que son en cuanto a digitalización. Los que no son privativos, los que son libres, y de acceso libre, todo ese desarrollo, son asociaciones. Por ejemplo, Linux, ¿sí? Forma parte de una asociación, es abierto, los códigos abiertos, para avanzar en la digitalización. Bien, esos partnerships serían esas asociaciones, cooperativas, sociedades, ¿sí? Tackling, dijimos que era aparte. ¿Cómo sería entonces digitalization challenges? Tengo dos sustantivos, ¿cuál es el núcleo? Chum. Claro, desafíos de digitalización. Y la otra parte, porque al haber dos puntos, los dos puntos también separan, ¿cómo sería? ¿Un solo bloque o dos bloques? ¿Un solo bloque con dos núcleos o dos bloques? Sí, hay dos. Hay dos. Pero, ¿dos qué hay? ¿Dos núcleos o dos bloques? Dos bloques. Dos bloques. Yo lo sé para ti, no sé si... Y son dos bloques, entonces lo que son prometedores son los conceptos. Sí. Y después prácticas. Si son un solo bloque con dos núcleos, las dos son prometedoras, los conceptos y las prácticas. Fíjense que después tenemos separados como si se refieren a un solo bloque con dos núcleos, porque después hablamos de conceptos prometedores y prácticas más prometedoras. Primero acá lo toma en general y después lo separa. Si los dos son prometedores, entonces sería un solo bloque con dos núcleos, porque tienen un premodificador en común. Ah, bien. Entonces el segundo tenemos a ING como premodificador, conceptos prometedores, prácticas prometedoras. Y después tenemos dos sustantivos, son dos bloques distintos. ¿Por qué este? ¿Por qué no? ¿Por qué no es que un sustantivo es de núcleo y el otro premodificador? Porque yo le dije, si hay dos sustantivos seguidos, el último es el núcleo. En este caso, ¿por qué no es así? ¿Por qué hay dos cosas distintas? Porque está I, entonces habla de dos cosas distintas. No habla de las recomendaciones de la conclusión. Habla de la conclusión y recomendación. El I en este caso sí separa. En otros casos queda dentro del bloque. Por ejemplo, acá cuando tiene dos núcleos, entonces queda dentro. Pero en este caso me separa una cosa en la conclusión y otra cosa en la recomendación. Y por último, referencias, ¿sí? Entonces, acá tienen separado en bloques y en la otra parte tenemos la traducción, ¿sí? Capacidad para aplicar habilidades digitales, propensión o tendencia a aplicar habilidades digitales, resumen de tendencias y desafíos prepandemia, acceso a la capacitación, propensión a desarrollar y aplicar habilidades digitales, asociaciones o grupos de colaboración para avanzar en la digitalización, tackling, que viene del verbo enfrentar, enfrentar los desafíos de la digitalización, conceptos y prácticas prometedoras, conceptos prometedores, prácticas prometedoras, conclusiones y recomendaciones y referencias. Y por último, que ya estamos pasados en horario, lo vamos a hacer porque es cortito, van a marcar los núcleos de estas pequeñas frases que ya están encerradas entre corchetes, ¿sí? Y ver cómo sería la traducción. ¿Cuál sería el primer núcleo? O sea, del primero, ¿cuál sería el núcleo? Vamos a hacerlo juntos ahí. Móvel. Móvel, ¿sí? En el caso dos, ¿cuál sería el núcleo? El periodo pandémico. Sí. Periodo pandémico. Bien. En el tercero, ¿qué era? Clusor. ¿Qué quería decir? Recursos. 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 Muy bien. En el cuarto. No me acuerdo, precios. 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 De vuelta, precios. Precios, otra vez. Y en el sexto, a ver si se acuerdan, está... Reingües. Marco. 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 ¿Por qué acá es Marco? ¿Por qué lo encerré acá si acá tenemos una sigla? ¿Qué pasaba cuando había un apóstrofo con una S? Sí. ¿Qué pertenece? Claro. Quería decir... Claro. Entonces, que no era núcleo. Que algo iba a seguir, que ahí no iba a terminar el bloque, por más que sea un sustantivo. No se para ese apóstrofo con esa. Al contrario. Dice que eso es un premodificador. Entonces, dentro de los bloques nos va a quedar siempre así. Y lo que no tienen que olvidarse es que la última... Por más que les suene de otra manera, no tienen que olvidarse. Tienen que tomar la última palabra de ese bloque que va a ser un sustantivo como núcleo. Entonces, ¿cómo sería la traducción de la 1? No. Stage sería estadio, etapas. No, a ver qué dice el modelo. Stage sería etapas. Entonces, etapa. Cuatro etapas. Modelo de cuatro etapas. Un modelo de cuatro etapas, ¿sí? Entonces, esto cuando tiene un guión es como si fuese una sola idea, ¿sí? Cuatro etapas. Las había perdido. Estaba en el PowerPoint. En el 2, ¿cómo sería? Período pandémico. Período pandémico. Temprano. O el periodo de la pandemia de COVID-19. ¿Y cómo es ese periodíodo? Temprano. Temprano. ¿Cómo quedaría mejor? A ver, ¿cómo quedaría mejor? ¿Queda bien así decir el periodo pandémico COVID-19 temprano o...? El temprano periódico. El periodo, el temprano periodo o el periodo temprano de la pandemia, periodo temprano. O sea, porque a mí me parecía, digo, para mí, a ver, si el sustantivo es periodo, periodo temprano. Claro, en algunos casos tenemos que ver si realmente va todo así en ese orden de trasparente o vemos si lo que es temprano es la pandemia o el periodo. O el periodo. Es sobre el periodo. Claro, cuando es así, nosotros lo vamos analizando dentro de ese bloque, vemos que queda mejor poner cerquita de periodo temprano. Lo temprano de la pandemia COVID-19 o pandemia también. Claro, queda mejor. Claro. Eso lo tienen que ir puliendo, ¿sí? Lo importante es reconocer esa estructura. Y acá en esta, ¿cómo sería? Recursos adicionales. Adicionales. Lo agregamos en plural a ese adjetivo, ¿sí? Y en el otro... Precios fijos más anchos. Claro, porque los precios son los que son fijos. Porque son precios que más anchan fijos, ¿sí? Pero varía en plural porque son precios fijos. Y acá, ¿qué son? Precios... No sabía si poner precios de datos móviles en banda ancha o datos de banda... No, precios de banda ancha en datos móviles. Claro, solo en datos móviles. O solo para datos móviles, porque se dice data only. Pero está bien precios de banda ancha en datos móviles, ¿sí? Sí, buenísimo, sí. Sí. Ah, bien. Y después el otro... Marco profesional de la enseñanza digital de educación y capacitación. Claro, es educación y capacitación profesional, ¿no? Profesional. Muy bien. Y acá tenemos qué tipo de premodificadores tenemos. Fíjense, en la primera estructura tenemos los modificadores unidos por guión más el sustantivo. En la segunda tenemos un determinante, un adjetivo, un sustantivo, otro adjetivo podría ser este o sustantivo y el sustantivo que es núcleo. En la tercera tenemos adjetivo más sustantivo. En la cuarta tenemos adjetivo, o sea, con ed, más sustantivo, que es la bandancha, más sustantivo núcleo. En la otra tenemos los modificadores unidos por guión, adjetivo, es móvil, algo es móvil. El sustantivo bandancha y el sustantivo núcleo precios. Y en la cuarta tenemos el sustantivo con el apóstrofo, el adjetivo, el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo núcleo. ¿Sí? Estamos viendo, ahí estamos incorporando estas estructuras que todos estos casos, modificadores unidos por guión, sustantivo seguido de apóstrofo, adjetivo, palabras terminadas en ed, determinantes, todos esos son casos que pueden aparecer en ese bloque de lectura que vamos a encerrar entre corchetes. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto hoy. ¿Cómo, qué cosas, qué palabras pueden aparecer? Y cómo nos, tenemos que fijarnos que la última va a ser el núcleo de eso. La clase que viene vamos a ver cómo hacemos para separarlos del núcleo. O sea, separarlo en una frase larga, cómo hacemos para dividir en bloques. Pero nosotros vemos esto, ¿sí? Concéntrense en esto, cómo se lee, en qué clases de palabras hay. Entonces, la clase que viene vamos a empezar corrigiendo la actividad, perdón, vamos a empezar repasando conceptos y vamos a hacer la actividad 12 en clase. Si quieren la pueden hacer ustedes, ¿sí? Sí, dale. Nos va a servir de su tapie la actividad 12. Y van a reflexionar sobre estas preguntas. Si la frase nominal está compuesta por más del sustantivo, ¿cuál de ellos es el núcleo? Si la frase nominal está compuesta por un sustantivo, el apóstrofo con la S y otro sustantivo. ¿Cuál de los dos sustantivos es el núcleo? ¿Cómo se lee el apóstrofo con la S? ¿Qué diferencia hay entre una palabra terminada en ING de una ND que se encuentra delante de un sustantivo? Vamos a empezar repasando todo esto, ¿sí? Sí, bien. Bueno. Bueno, alguna consulta para que quede grabada. Si no, paramos la grabación. Después vamos a hablar. Bueno, entonces detenemos la grabación. Acá. Acá. Y... Y... ¡Gracias! 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 Gracias.